piensa en un número, súmele 5 y divídalo entre 2. Si se obtiene como resultado 20, ¿qué número se pensó? En este caso lo que deberíamos hacer se llama regla del cangrejo, si no me equivoco. No es un nombre un poco particular, pero así se le llama. Entonces pensamos en un número que no conocemos, a ese número nos dice que le debemos sumar 5. Entonces a ese número que no conocemos le vamos a sumar más 5. Porque dice sumar 5. Entonces ese 5 lo colocamos allí. Luego a ese resultado hay que dividirlo entre 2. O sea que ese resultado ahora es entre 2. El símbolo del entre 2 puede ser también dos puntitos, así, entre 2. Y nos dice que como resultado obtenemos el número 20. Y nos preguntan, ¿qué número se pensó? Bueno, entonces nosotros hemos estado yendo de izquierda a derecha. Eso es lo que hemos hecho allí. Primero le hemos sumado 5. Sí, primero le hemos sumado 5. Luego lo hemos dividido entre 2. Pero para saber el número que estuvo al inicio hay que ir en el otro sentido. De derecha hacia izquierda. De esta otra forma. Pero ya no sería entonces entre 2, sino que ahora sería por 2. 20 por 2, ¿cuánto es? 20 por 2 es 40. Del otro lado seguimos. Del otro lado igual. Ya no es más 5, sino ahora es menos 5. 40 menos 5 es 35. O sea que ese es el número en el que se pensó inicialmente, ¿no? Y tiene sentido porque no dice, piensa en un número, súmele 5, daría 40, divídalo entre 2. 40 entre 2 se obtiene 20. Ya está. Entonces, ¿en qué número se pensó? Se pensó en el número 35. A esto se le llama regla del cangrejo. Ah, bueno, así se le conoce. Entonces, buscamos 35 en las alternativas. 15 no es. 60 tampoco. 35 sí. 45 no. 80 no. En este caso, nuestra respuesta correcta sería entonces la tercera alternativa. Espero que este ejercicio de la CONAMAT se haya entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.